No es un lugar tan local como este, es un área un poco más extraña. Y esta, aquí al frente, sobre el lago de Maracaibo. Desde donde estamos ahora, aproximadamente 20 kilómetros hacia el norte, en esa dirección, es el único lugar en este planeta con la mayoría de los estrellas de los estrellas. Aproximadamente 250 kilómetros por año al año. Eso es al menos 40% sobre cualquier otro lugar en el planeta. Esto crea una muy calma parte de la basina, y luego es surrounded por muy grandes montañas. Así que estas montañas se quedan muy calados durante la noche. Y el aire generalmente flóso de calma a calma. Así que en la noche, los estrellas se desplazan de estas montañas y se desplazan alrededor de donde estamos ahora mismo. Eso es lo que causa el principal episodio de este fenómeno, que es realmente un fenómeno de dos diferentes episodios. Venezuela, como una economía de petróleo, la economía de petróleo, en los años, nunca se enfocó en el mundo. Así que es el motivo de la razón por la que las cosas así no son tan conocidas en el mundo. Pero estamos trabajando en esto. Para el futuro de este país, para hacer el futuro de este país. Para hacer el turismo un importante parte de la economía, y para hacer un trácto como estas, para el mundo. Esta es una forma de la economía. Está primero. La economía. La economía. La economía. Y ya está en el turismo.